La ayuda humanitaria hacia el pueblo ucraniano no cesa y es por ello que el consistorio de la ciudad ya ha habilitado algunos puntos para realizar aportaciones. Lugares como el Centro Social Comunitario de Playas es uno de los tres puntos que se ha habilitado de lunes a viernes de 8 a 9 de la tarde y los fines de semana durante el mediodía para la recogida de alimentos no perecederos, medicamentos sin prescripción médica, así como mantas y cualquier tipo de ayuda humanitaria que consiga paliar los efectos de la invasión de rusia frente a ucrania. Poco que tenemos lo estamos dedicando a en principio lo dedicamos para temas de sociales de alicante pero en este caso hemos hecho un esfuerzo grande para poder llevar a ucrania un montón de medicinas de comidas para niños en fin todo lo que se pueda utilizar para para que estén mejor dentro de lo mal que están. Sí para ayudarles porque pienso que es horrible lo que está pasando y bueno que necesitan más que nosotros podemos necesitar aquí o sea que. Bueno pues traigo ropa de abrigo unas mantas y zapatos también de nieve que es lo que lo que tenía por casa pero vamos ayer estuve y también he traído cosas de aseo de para bebés y comida. Los centros sociales Felicidad Sánchez y Gastón Castelló también se han preparado para ello. Para agilizar la atención en estos puntos el ayuntamiento ha activado la contratación de personal de refuerzo. No bueno es necesario y ya está no hay otra circunstancia más que es una cosa de necesidad y punto. En concreto el área municipal de cooperación se ocupará de gestionar la recogida y cribado de la ayuda humanitaria para su posterior traslado a la ciudad de la luz que es el centro establecido por la generalidad valenciana para la recepción de todas las donaciones y su envío a Ucrania.